Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de tu página de Fer Barri, reportero urbano, te saluda Fernando Barrientos, Fernando Barrientos de la zona norte del estado de Veracruz, en el municipio de Poza Reque. Bueno, aquí vemos este tráiler con placas de circulación XU guión treinta setenta y ocho guión A de el estado de Veracruz. Bueno, pues el cual. El cual no quiere bajar de este vehículo, de este tráiler, y bueno, pues ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Amigo, buenas noches, qué es lo que sucedió, coméntanos. Yo para acá, sobre el carril este, me agarró a este lado, me agarró, me pasó por la llanta, me empezó a arrastrar, me pasó por este lado. El tráiler es el que vino a embestirlos a ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se quiere bajar? ¿Ya hablaron con él o algo? Sí, no quiero bajarme. ¿Y no sabes si viene solo? No sabes. Bueno, pues al momento este tráiler venía a exceso de velocidad y bueno, volteó a esta unidad de transporte público a este taxi y como ven, no quiere bajar, no quiere bajar de esta unidad. Los elementos de la policía municipal le hacen la invitación para que baje de esta unidad, pero bueno, no quiere bajar, y bueno, este trailero, pues ya se metieron en un gran problema porque como ustedes pueden ver, son dos unidades, las afectadas, dos unidades que es este taxi con el número económico ochocientos ochenta y tres, placa de circulación A guión ciento noventa guión XCR, y este automóvil con placa de circulación YKN guión catorce tres, aquí vemos el elemento de la policía municipal, que le dice que se baje, y no se quiere bajar, no se quiere bajar el trailero que viene, pues viene con una camiseta, y no quiere bajarse, pues no sabemos cómo vendrá este trablero, no sabemos si vendrá tomado, no sabemos si viene bajo alguna a influjos del alcohol, no sabemos cómo viene este trailer, le hacen la invitación a los policías municipales, y no quiere bajar, bajarse de esta unidad. Y bueno, como dicen, se quería dar a la fuga este trailer, o se quería dar a la fuga, pero bueno, pues aquí podemos observar esta unidad, esta unidad pesada, este trailer de color, bueno, de cabina de color rojo, y bueno, pues ahí se puede observar, está ahí, quién sabe qué tanto le dice al policía, y como ahí lo pueden observar, ya es una una persona como aproximadamente como de unos, qué será, aproximadamente de unos cincuenta años, este conductor de este trailer, ahí lo alcanzan a ver, ahí lo alcanzan a ver, y bueno, pues este trailero ya se metió en un gran lío, por este accidente, este aparatoso accidente, que acaba de ocurrir, bueno, pues por venir a exceso de velocidad, este trailer aquí, en lo que es el boulevard Petromes, exactamente, boulevard Petromes, exactamente, en las afueras del hotel Poza Rica in, así que si usted viene de Poza Rica, tome sus debidas precauciones, porque en estos momentos no hay paso, si usted viene de Poza Rica hacia Papantla, no hay paso, la circulación se encuentra cerrada por este, por este trailer, bueno, pues el cual y bueno, pues al parecer estos son dos, estos son dos compañeros del trailero, estos son dos compañeros del trailero, que bueno, pues ya le vinieron a decir que por qué lo quieren bajar, que por qué lo quieren bajar. Y bueno, pues nada más está, a ver, vamos a escuchar. y bueno, pues nada más está, a ver, vamos a escuchar por qué lo quieren bajar, vamos a escuchar. Y bueno, pues nada más está, a ver, porque bueno, pues nada más está. y bueno pues en estos momentos esta otra persona es detenida es detenida por elementos de la policía municipal del cual venía a defender a su compañero trailero lo venía a defender y bueno pues aquí ya los elementos de la policía municipal ya lo van a detener y se lo van a llevar también y bueno pues ya llegaron más elementos de la policía municipal para llevarse a este trailero a este otro trailero que venía a defender a su compañero y bueno pues llegó llegó como ustedes lo pudieron ver para defenderlo pero bueno pues vino y es detenido este otro trailero que es compañero de este otro trailero y bueno pues ya es detenido esta persona esta persona es trasladada a los separos esta persona es trasladada a los separos en estos momentos y bueno pues aquí ya vemos que ya este otro trailero es remitido es remitido por las autoridades municipales y bueno por la policía municipal pero bueno el conductor de este trailer no ha querido bajar aquí lo podemos ver les voy a mostrar la imagen antes de este title es el último abrigo Bueno pues este trailero no quiere bajar de la unidad Simple y sencillamente no quiere bajar de la unidad Ya le hicieron la invitación y no quiere bajar de la unidad Y bueno pues en estos momentos van a atender a la persona lesionada Bueno pues es una dama Y bueno pues le van a atender a esta persona, a esta dama Y bueno pues también a un menor, a un menor el cual pues también ya lo están atendiendo a este menor Bueno afortunadamente la dama y el menor se encuentran bien Se encuentran bien de salud pero bueno lo están atendiendo paramédicos Bueno les comentábamos estas dos unidades, estas dos unidades Las cuales resultaron afectadas en este choque Y bueno pues este trailero simple y sencillamente no va a bajar de su unidad Que hub acostumbrou la emoción al verbo Son bájimos con un alimento Las olvidas Son bájimos con un amnANE Y esta dugas Son una gran abad Son bájimos con un formato Son 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 En Recuerde que si usted viene de Poza Rica y desea ir a Papantla, bueno, la recomendación es que se vaya por la carretera Poza Rica-Coatzintla, porque aquí en esto que es el Boulevard Petromex, bueno, pues la circulación se encuentra varada, o bien tome las vías alternas para poder continuar con su viaje hacia la ciudad de Papantla, Veracruz. ¿Cómo te llamas, joven? Es tu compañero. Bueno, pues no habló, no habló el joven, la preguntamos, pero no comentó nada. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí en el Boulevard Petromex, exactamente en las afueras del Hotel Poza Rica Inn. Así que usted que viene de la ciudad de Poza Rica y desea ir a el municipio de Papantla, maneje con debidas precaución, y bueno, pues ya se le está dando el paso a los vehículos, en estos momentos elementos de la policía municipal, bueno, pues se están encargando de dar la vialidad aquí a estos vehículos que transitan para lo que es el municipio de Papantla, Veracruz. ¿Venías solo, amigo? ¿Venías con pasaje? ¿Venías con pasaje? ¿Y qué? ¿Al momento que tú venías saliendo? ¿Cómo venías? No, venía aquí. ¿Cuál es? ¿182? ¿182? ¿172? ¿172? ¿172? ¿06? ¿06? ¿34? Y bueno, esta es la placa del trailer, XU-3078-A, del estado de Veracruz. Esta es la placa de este trailer de cabina roja. Y bueno, pues el trailer simple y sencillamente no va a bajar de su unidad. Y bueno, pues el trailer de cabina roja. 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 bueno este es el tráfico este es el tráfico vehicular aquí en lo que es el bulevar Petromex aquí en Poza Rica y bueno pues aquí ya podemos observar otro trailer otro trailer varado aquí en el bulevar y bueno pues al parecer la persona que fue detenida venía en esta unidad en este otro trailer que es compañero de él bueno pues esta es la otra unidad que se quedó aquí varada y bueno si él venía manejando me imagino que otra persona va a venir por este trailer por esta pesada unidad saludos a todos ustedes gracias por estar con nosotros y bueno les voy a mostrar la imagen de cómo quedó este taxi que lo volteó prácticamente del golpe y como comentan ellos que el trailero se quería dar a la fuga este trailero se quería dar a la fuga pero bueno no logró darse a la fuga así es como quedó bueno pues así es como quedaron estas dos unidades aquí en el bulevar petromex buenas noches señor se encuentra bien si si qué pasó cómo venía el trailer o qué pasó venía rebasando venía rebasando y qué pasó cuéntenos coméntenos lo que pasa es que en el semáforo que se puso en rojo se le pegó una camioneta 350 y de ahí para acá pues se empezó a rebasar como rojo y yo agarré mi carril como debe de ser si cada cuando sentí cuando yo me paré porque el semáforo es una roja y nada más sentí el impacto del ya del taxi que me pegó por un costado y fue como se quería escapar se quería escapar fue detenido fue detenido fue detenido el chofer estaba detenido ahorita no se quiere bajar del trailer está en el trailer está en el trailer y usted viene con su familia vengo con mi esposa ¿cómo se encuentra su familia? bien mi gracia bueno pues él nos comenta el señor es el que trae esta unidad con placa de circulación YKN-14-13 del estado de Veracruz y bueno pues como él lo comenta que bueno el trailero venía a exceso de velocidad y bueno pues ustedes escucharon de propia voz estos hechos aquí en el municipio de Poza Rica en el boulevard Petromex los vamos a esperar vamos a esperar a ver si el trailero baja de esta unidad de esta pesada unidad y bueno nos volvemos a conectar con todos ustedes a través de tu página de Fer Barry reportero urbano bueno recuerda línea telefónica siete ochenta y dos dos veintiuno cero uno cero ocho siete ochenta y dos dos veintiuno cero uno cero ocho la línea telefónica de Fer Barry reportero urbano y bueno nuestra página hermana reportero urbano FBI reportero urbano FBI y bueno nuestro canal de YouTube Fer Barry reportero urbano internacional ayúdanos a compartir esta transmisión a darle like y nos vemos en unos momentos más nos vemos en unos momentos más vamos a ver si el trailero baja para ver quién es esta persona quién es el responsable de estos lamentables hechos donde bueno dos unidades una unidad particular y una unidad de transporte público lo que es un taxi colectivo bueno son los afectados nos vemos en unos momentos más tu reportero urbano Fernando Barrientos Fernando Barrientos desde la zona norte del estado de Veracruz en el municipio de Poza Rica hasta la próxima adiós nos vemos en unos momentos más nos vemos en unos momentos más